Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos chicos de vuelta a The Elder Scrolls Skyrim Y bueno chicos, bienvenidos al capítulo número 4 de este juegazo increíble Y bueno, antes de seguir les voy a contar la siguiente situación que pasó, ok? Resultamente que hace una hora que estuve grabando un capítulo de Skyrim y bueno, resultamente que como soy tan inútil me olvidé de grabar la pantalla Y bueno, no se grabó nada de lo que estuve haciendo en todo el juego, ok? Pero bueno, en caso de que le voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuve haciendo, ok? Bueno, de todas formas, digamos que lo que estuve haciendo fue un poco mierda, ok? Estuve caminando un poco por el pueblo a la cual estuve hablando con toda la gente Y nada, este, de paso, pedí que me acompañaran esta chica llamada Lidia Que bueno, esta es la como que llama Voy justo detrás de ti ¿Cómo que me llama? Me llama un tan Ve tú primero, te sigo Y bueno, esta es la que se ofreció para que yo sea su guardaespalda Y bueno, en caso es que la ofrecí para que sea mi guardaespalda Y bueno, acá está conmigo y siguiéndome, ok? Y bueno, en caso es que estuve hablando con el JAR y bueno, me estuve pidiendo un montón de cosas ¿Necesitas un arma? Prueba a hablar con Adrián en la fragua Oh, ok, gracias Así que nada, este, vamos a hacer algo porque sinceramente no sé qué hay que hacer En el capítulo pasado habíamos derrotado a un dragón Lo cual lo pudimos vencer y nada, este, voy a ver qué tengo Porque acá en la parte de misiones No sé qué hacer, ok? Sinceramente yo no sé por qué está en inglés esto, pero bueno Vamos a ver las misiones Tengo todas estas misiones que tengo que hacer, ok? Pero bueno, en caso es que primero vamos a hacer algo de varios, ok? Porque esto lo voy a dejar para un próximo video más adelante, ok? A ver, acá hay un montón de misiones Vamos a hablar, habla con el dealer de los compañeros Podría hacer esta primero Lo cual voy a fijarme en el mapa Ok, ¿dónde está eso? A ver, baja, cabrón ¿Y ahora? No, quiero fijarme en el mapa Habla con el dealer de los compañeros Ah, está acá cerca Decía que estaba en la concha del mono, ok? Pero bueno, en caso es que vamos a ir caminando De paso me llevo a mi compañero Y nada Por cierto, quiero pedir disculpas De que hace unos días que no subo videos Y nada, estuve bastante ocupado con el tema de los estudios Y nada, sinceramente no pude subir nada de videos, ok? Creo que es aquí, ¿no? Bueno, sinceramente yo voy a hacer lo que me pida el juego De las misiones, ok? Porque obviamente estos tipos de juegos Sinceramente me despido y no sé qué hacer, ok? ¿What? Wow Se están cagando a piño, ok? Vale Podría hablar con esto, ok? A veces hace falta un poco de sangre para acabar con el mal ambiente Espero que tengas el estómago para aguantarlo, visitarte ¿Quiénes son los compañeros? Pregunta a cualquier idiota de por aquí Y cada uno te dará una respuesta distinta Oh, me siento Los guerreros honorables Hermanos del acero Una turba de berrallos Escoge la definición que quieras Ok Tengo aquí más tiempo que la mayoría de ellos A veces ni yo mismo lo sé Solo espero que no se maten unos a otros Ok Mejor no le preguntan nada Ok Oh, shit Bueno, acá se estaban cagando a palo, eh? Ah, mira, es acá abajo Creo No sé si por acá abajo, pero bueno Ah, pero yo solo soy una sirvienta, cielo ¿Tendrías que hablar con los compañeros? Ok, hermosa Es una abuelita, ok? Vamos a entrar aquí Voy a hacer la primera misión, ok? Que no me acuerdo ni cómo se llamaba, ok? ¿Me tendrías que unir a ellos? O no sé Porque ahí me ponía una opción también para unirme, ok? Vale, 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 vale A ver, a ver Wow Es que por aquí a veces hay Cada vez He estado sirviendo a los guerreros de Jorvasker Desde que tengo memoria Ok No te he visto antes Nos conocimos Lo siento si lo he olvidado Que sea rápido Este tipo está borracho, eh? A ver Vamos a volver a ver las misiones Habla con elir de los compañeros ¿Dónde está, por cierto? Lo que pasa es que No sé dónde está Creo que es por acá, no? Permiso Vale, vale Vámonos Ok Aquí hay cada vez más sitio En donde puedo ir Ok, acá está ocupado Mejor no voy Acá está Pero aún oigo La llamada de la sangre Vamos a ver Tenemos una visita inesperada Eh, ¿dónde te posicionas en la guerra? ¿Quiénes son los compañeros? Eh, no sé qué preguntarle Así que quisiera unirme a los compañeros ¿Por qué te uniste a los compañeros? ¿Ah, sí? A ver Vean que te echo un buen vistazo Hmm Sí, tal vez Tienes cierta fortaleza de ánimo Maestro No estarás pensando en aceptarlo, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilcas Y la última vez que lo comprobé Teníamos catres libres en Jorvasker Para los corazones ardientes Mis disculpas Pero tal vez no sea el momento Nunca había oído hablar de esta persona Ok A veces los famosos recurren a nosotros Y otras son personas ordinarias Quienes acuden en pos de la fama No veo diferencia alguna Lo que importa está en su corazón ¿Y en sus brazos? Desde luego ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacho? Eh... ¿Puedo defenderme? Ya lo veremos Este es Vilcas Pondrá a prueba tu brazo Vilcas, sácalo al jardín Y mira a ver qué sabe hacer Si Ok Completa Habla con el líder De los compañeros Ok ¿Ya está? Voy a seguir a este entonces, ok Eh... Drink with Vilca No sé por qué están en inglés El juego este Ya enseguida En el próximo capítulo Tal vez los anunciaré Los solucionaré Perdón Tal vez Busque más cosas, ok Vale Sigamos a este señor Que se llama Vilcas ¿Tengo que ir por acá? Ok Yo lo sigo a él nada más, ok Vale, vale, vale ¿Qué tienes para mí? Aquí no Afuera, en el patio Vamos Vale ¿Y aquí qué hay que hacer ahora? El viejo dijo que te echara un vistazo Así que Vamos a probar El viejo dijo que te echara un vistazo Así que Vamos a probar Ok, ok Ok, ok Ok, ok Vale Vale, vale, vale Ok Vale, vale A ver Venga Venga, vamos No está mal La próxima vez no será tan fácil Ok Podrías conseguirlo Pero por ahora Eres como un cachorro para nosotros Ok Soy un perrito Así que haz lo que te digamos Aquí tienes mi espada Llévasela a Eorlund Para que la afile Y ten cuidado Probablemente valga más que tú Completado Habla con el sol ¿Por qué está en inglés o lo que no entiendo? Ok Completamos la misión Vamos a ver cuál es la siguiente Ahí está A ver, ¿qué tenemos que hacer? Eh Tomo un arma Ahora con esa ¿Dónde está eso? Menos mal que tengo el mapa aquí, ok Personalizar destino Ah, ahí Pero o sea Lo tengo por allá, entonces Bueno Mientras tanto Vamos a practicar un ratito, ok A ver Un segundo ¿Qué? ¿Me hablo en inglés? No entiendo nada Este juego está endemoniado, ok A ver, arma Vamos a practicar un momento con el arco Ok Vale, vale Si está Vamos a recoger las flechas y nada A ver No sé a dónde tengo que ir ahora Voy a ir por acá Un segundo ¿Puedo subir o qué? Vale, vale, vale ¿Es por acá arriba o qué? Sí Sí Ah Es por acá ¿Qué te trae por aquí? Nada Vilcas me envía con esta espada Supongo entonces que tú eres el nuevo valor Ajá Vilcas suele enviar a los nuevos valores a ser ricado, solo hago lo que me han pedido Vale, no le des importancia Todos fueron unos mocosos alguna vez Aunque quizá no les guste hablar de eso Y no hagas siempre lo que te mandan sin más En los compañeros nadie manda sobre los otros ¿Eres de los compañeros? Pero tiene que haber alguien al ando Bueno, no sé muy bien cómo se las arreglan, pero lo hacen No tienen líderes desde Isgramor Kotelak es Ereldo Una especie de consejero del grupo Pero cada miembro decide por sí mismo ¿Eres de los compañeros? No soy exactamente un compañero, pero ninguno de ellos sabe trabajar en la forja como es debido Así que es un honor para mí ayudarlos Me llamo Eorlum Melena Gris Trabajo en la forja del cielo El mejor acero de Skyrim De todo Tanriel Oh, ok Tengo que irme Quiero pedirte un favor ¿Qué pasa? He estado trabajando en un escudo para Aayla Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Aayla de mi parte No me dijiste antes que nada de servir Me alegro poder hacer de ayuda No me dijiste antes que nada de servir Sí, claro, me alegra poder ser de ayuda Eres un buen hombre Sí, lo soy Vale Eh, ¿qué hay que hacer ahora? No entiendo Bringen Sí, señor No soy muy hablador Tiene que aquí una buena forja Tienes aquí una buena forja ¿La forja del cielo? Vaya que sí Mis antepasados del clan han trabajado en ella desde que los Melena Gris llegaron a Carrera Blanca El acero de la forja del cielo es el único que usan los compañeros Por algo será Ok Eh ¿Quiénes son los compañeros? No, mentira, no, es tan pelotudo, ok Ah, acá puedo Eh, fabricar cosas, ¿no? Usar forja de hierro Porque es un objeto para crear Claro Pero no tengo nada ¿Quieres crear este objeto? Sí Ok Eh No sé qué más hacer, ¿ok? Vale Ahí nomás No sé ni qué estoy haciendo Pero bueno Vamos a bajar Y nada No sé qué hacer, ¿ok? Vale Vale Tenemos nueva misión Y vamos a averiguarlo, ¿ok? Seguro Brin, Adela, GSS Vamos a marcar otra vez en el mapa Lo tengo acá al lado, encima Es por acá, ¿no? Sí, por acá adentro Vamos a entrar Parece que esta misión va a ser bastante corta, ¿ok? O no, no sé Vale Ah, tengo que ir otra vez abajo Perfecto Ah, pero yo solo soy una ciudad Sí, sí Ya sé Ya sé, señora Vale, vale Vamos a ir De vuelta Abajo, ¿ok? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Por cierto Eh Si me escuchan diferente Es porque tengo los nuevos cascos Y bueno Por eso Seguramente Me van a escuchar diferente, ¿ok? Bueno Sorry por eso, ¿ok? A ver ¿Dónde está? ¿Eras por acá? Ah Aquí está Si quieres cazar conmigo Tus piernas deben ser rápidas Y tus ojos aún más ¿Por qué te viniste a los comandos? ¿Dónde está tu posición? Y ahora tengo tu escudo Eh, bien Lo estaba esperando ¿Has venido hace poco? Eh, sí Es la escoria que mencionó Vilcas Ah, sí He oído que le diste una buena paliza Que Vilcas no te oiga decir eso ¿Te consideras rival de Vilcas en combate? Eh No busco sea alardes Ah, un hombre de acción Toma Que Farcas te indique dónde podrás descansar ¿Cuál es? ¿Te has llamado? Pues claro que sí, listillo Hay que explicarle a los nuevos Dónde duermen los demás mocosos Wow ¿Carne fresca? Ah, hola Me llamo Farcas Ven, sígueme Ok Este tipo debe ser Los típicos Tipos guerreros Fuertes Pero medio tarados ¿Qué? A la bestia y a Aila les gusta Meterse conmigo Pero son buena gente Nos obligan a esforzarnos Máximo Algún día Me alegro de ver una cara Aquí A veces esto resulta muy aburrido Si Ya me lo imagino Esta vida puede ser muy dura Los barracones están aquí Elige un cadre y apuéstate cuando te pueda al cansancio Elma se encargará de mantenerlo limpio Siempre lo hace Bueno, pues aquí estás Parece que los demás están ansiosos por conocerte Pregúntanos a Aila o a mí si buscas trabajo Cuando te hayas labrado una reputación Skior y Vilcas podrían tener más tareas para ti Buena suerte Te doy la bienvenida a los compañeros Por cierto, si estás buscando algo que hacer Hemos recibido una carta que indicaba que alguien necesita un poco de fuerza bruta justo aquí En la comarca de Carrera Blanca No sé la causa de la pelea Y no es asunto nuestro Solo necesito que salgas ahí fuera Con aspecto de dureza Y asustes a esa amenaza hasta que se someta Nada más que eso No quiero oír hablar de un asesinato ¿Entendido? Puedo encargarme de eso Prefe Prefe, debería no hacer Intenta no dejarte llevar Por cierto, si estás buscando algo que hacer Sí, ya sé, ya sé No sé qué dijo, pero yo di cualquiera, ¿ok? Hola Aún estoy intentando descubrir por qué te admitió Skior para empezar Ahora, si me disculpas Ok A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que dormir? Wow, las 7 a.m. voy a dormir Entonces 5 horas Ahí está A que sea a las 12 Así es mi hora de sueño matutino, ¿ok? Yo duermo Cuando me amanezco Duermo hasta las 12 solamente, ¿ok? Se despierta Descansado Yo he sido la última en entrar en los compañeros Hasta que tú has llegado Supongo que no pasa nada O si te puedo enseñar cómo funcionamos Vale No, gracias De acuerdo Intentando descubrir por qué te admitió Skior para empezar Vale No sé qué misiones más podemos hacer Pero creo que Ah Aún falta Solamente Lugar actual Inmediato Nace Tengo que ir a ese lugar, ¿ok? Ah, no, es por allá Perdón Ok Salgamos Creo que este capítulo va a ser un poco light, ¿ok? Porque bueno Tampoco digamos que busco Tanto hacer un lío Ni nada de eso, ¿ok? Y nada Vamos a salir aquí como gente normal Vamos a vivir normal, ¿ok? Bueno Hasta que busquemos otra pelea, ¿ok? O si intentan invadir Pues Eh Trataremos de no Eh Trataremos de Acabar con eso Con los malos, ¿ok? Pero bueno A ver Pasa Che, acá está mi compañero No sé qué hace acá ¿Nos vamos ya? Sí, follow me Como deseas Zane Te protegeré con mi vida Sí, ya sé Ya sé Bueno Eh No sé a dónde más tenía que ir Pero bueno Este Creo que era por acá solamente, ¿ok? Vamos a salir Ok Ok Ya estaba diciendo ahí En Quito, ¿ok? ¿Has probado a trabajar con mercenarios? Para un nórdico al que la fortuna ha dado la espalda Ok No sé de dónde tengo que ir ¿Por qué la gastas en bebida en la yegua banderada? Si lo que necesitas es comida Ah, tengo que salir Ahí está Ahí está Ahí está ¿Vas al distrito de la nube muy a menudo? Ah, ¿pero qué digo? Pues claro que no Me han mandado a resolver una disputa pelear No me puedes asustar para obligarme Vamos Venga Veamos de qué eres capaz Oh, shit Espera, espera, espera Yo tengo arma, yo tengo arma Voy a... Vale, vale, vale Arma no, arma no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok Ok, eh, lo estoy matando. Ok. Ok, sorry. Ok, eso fue raro, ok. No sé qué más hay que hacer, pero bueno. Ok. Esta señora ya me está dando miedo, ok. Pues nada, este, pudimos conseguir hacer una pelea, lo cual estuvo épico y nada, este, por lo menos fue una pelea de buen gusto, ok, o sea, no fue por maldad ni nada de eso, pero bueno, en caso es que parece que sí o sí quería una pelea al pibe este, pero nada, vamos a ver la siguiente misión y nada, sinceramente yo creo que hasta aquí ya tendría que dejar el capítulo porque bueno, tampoco quiero hacer que el video se me haga bastante largo, así que nada, vamos a ver la siguiente misión. Si hay otra misión, pues, eh, ah, no, eh, tengo que regresar, ¿no?, o tengo que ir por este lugar, lugar actual, returtucar, o, no, returtucar, ¿qué acabo de decir?, no sé ni qué, amigo, pues claro que no, 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 simplemente voy al, de vuelta a hablar con el vikingo de los compañeros, no sé qué, ¿ok?, vale, vale, no sé qué están haciendo los tipos esos, están como diciendo un rezador algo raro, pero bueno, ¿ok?, no sé qué, oh, me asustaste. Esquior dice que tengo la fuerza de Isgramor, y mi hermano su inteligencia, me encargaré del problema de Winter, vamos a decirle esto, ¿ok?, me figuraba que tenías talento para esto, bien hecho, ok, busca trabajo, Esquior te estaba buscando hace un rato, ¿qué quiere?, no lo no sé, solo dijo que tiene que hablar contigo antes de que hagas nada, no me gusta enfadarlo, pero hay un trabajo para ti, si no quieres, obvio, lo quiero, Inciado, Probe y Gonor, vamos a hablar con este tipo, que este me tiene el trabajo, o no sé qué, ¿ok?, aquí estás, querías verme, así es, parece ser que tu momento ha llegado, oh sí, ¿qué quieres decir?, la semana pasada vino a vernos un erudito, decía que sabía dónde podíamos encontrar otro fragmento de Woodrat, a mí me pareció un necio, pero en el caso de que tenga razón, el honor de los compañeros nos exige que vayamos en su busca, oh, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, será un honor para mí ir a recuperarlo, fue nada, yo voy a hacer todo lo que estos me pidan, yo soy su esclado y como soy buena gente voy a ayudarlos, ¿ok?, hay una delgada línea entre el respeto y la adulación, sangre nueva, pero me gusta tu actitud, hemos decidido que esta será tu prueba, hazla bien y formarás parte de los compañeros, vamos, Farca será tu hermano de escudo en esta empresa, él responderá a todas las preguntas que tengas, intenta no decepcionarme y que no lo maten, ok, eh, completado, ok, intenta que no lo maten, ok, si, soy un cachorrito, ok, Udark, ¿qué es eso?, no, mejor no le pregunto nada de eso, ok, pues nada, este, a ver cuál es la siguiente misión, siempre en esto parte, este tipo de juegos como misiones, ok, ok, speak to Farcars, ok, espera un segundo, eh, espera, 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 ¿dónde queda eso?, speak to Farcars, ¿es acá?, nada más, nada más, lo tengo al lado, que el gil este, que tonto, ¿vamos a hablar con él?, espero que te hayas preparado, ajá, vas a ser mi hermano de escudo, eso me han dicho, procura causar buena impresión, ok, yo volveré a casa, por si me necesitas, eh, ¿quién era ese artudio?, te veré en el túmulo del hombre de polvo, yo sé qué, de armor, le enseñaré lo que pueda sobre cómo protegerte, ah, no sé para qué sirve esto, la verdad, ah, es para mejorarme, solamente, ¿quién era ese, te veré en el túmulo del hombre?, vamos a decirlo, no te retrases, hermano de escudo, vale, 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 hay que salir por allá, entonces, pues nada, tenemos ya un nuevo compañero, ¿ok?, pregúntame, a estas alturas, conozco nuestra historia casi tan bien como una, vale, vámonos, yo te sigo, vale, vale, soy más rápido que tú, soy más rápido que tú, ¿sabes dónde está mi compañera?, la dejé atrás, o algo, ¿qué?, ah, no, está acá, perfecto, bueno, yo voy a seguir a este tipo, si me manden todo el tiempo, es como el mío, ¿ok?, me piden algo y no, me da fiaca de hacerlo, ¿ok?, indeediño del mercaderío, vamosRP, oh my god, por fin vamos a salir otra vez de, Cauce Bus PALK, bueno de, de Carrera Blanca, perdón, deberíamos contin... no, perdón, pero, quería salir solamente, ¿ok?, pues nada chicos, tenemos nueva misión y nada, este, vamos a ver qué misión nos espera, más adelante, ¿ok?, Wow Este tipo es más rápido que yo, ok Fue nada Encima que camino solamente rápido, ok Fue nada Sinceramente tengo que decir que De todo esto, encima Kiss Gaiden es un juego del tipo del año 2012 creo O del 2011 Sinceramente las gráficas son Impresionantes, ok O sea, es un juego para mi De los más bonitos para todos, ok O sea Parece que este juego está basado en hecho Bueno, parece que este juego es parte del real, ok O no sé Bueno Yo voy a seguir a este tipo Que bueno Bueno, sin querer acabo de tirar un zapato mío Pero bueno Estamos yendo Al castillo ese Donde matamos al dragón, ok ¿Estará el dragón ese todavía? ¿Te imaginas que no está? Es que ya me partiría un Me reiría por completo Si no estaba ok Vale, vale Soy más rápido que tú, compañero ¿Dónde estás? Vale, es por allá Es por allá Es por allá, ¿no? Ah, puedo alejar más la cámara Perfecto Ah, vale Ahí está Pensé que se había ido a la mierda, ok O sea No sé por qué tiene el zoom ese Y hace que no lo vea, ok Desde lejos Medio raro eso, ok No sé si estamos yendo bien Pero Parece que eso es Nuestro destino, ok Vamos No habrá más paradas Debemos descubrir Cómo llegar a Soledad ¿Y para qué nos molestamos En ir a una boda En este extremo? A Soledad Yo creo que están En la concha del mono, ok Vámonos Dios Parece que esto era una ciudad Y la derribaron Bueno, yo creo que Habrá sido el dragón No creo que se haya Haya sido otro Uno o dos personas O algo así, ok Tiene toda la pinta De que ha sido un dragón Solamente, ok No sé si estoy yendo bien O estoy yendo en pal carajo, ok Pero bueno Voy a fijarme un segundo En el mapa de las misiones Retirte a mi Ah, vale Tengo que decirme si Lo que está todo en derecho, ok Bueno Aún no me he preparado Nada ni nada de eso, ok Pero bueno Por cierto Tengo el grito del dragón Cierto, ok Cierto que conseguí El grito del dragón Y aún así Con eso lo puedo hacer mierda What the fuck ¿Qué es eso? What the fuck Ok Eso fue lo más raro Que he hecho, ok O sea Pasé enfrente De una de esas cosas gigantes, ok Y no No atacó ni nada Increíble esto, ok Vale Refugio De De Redorán Redorán Perdón Wow Bueno, un pequeño Pausa Porque sinceramente Los cascos estos que tengo Sinceramente Duran un poco, ok O sea No es porque estoy acostumbrado En nada de eso, ok Porque bueno Obviamente no estoy acostumbrado A usar estos cascos, ok Pero bueno Ahora Pensé que lo había perdido No estoy acostumbrado A usar estos nuevos cascos Que bueno Más adelante Voy a subir el unboxing Al canal, ok Creo que estamos llegando No sé, ok Imagina que ahora Me parecen unos perros Voy a llevarme a esto, ok Para hacer algo Con estos Oh Es acá, ¿no? Deberíamos continuar Hasta la próxima Eh Ok Yo bajo por acá Solamente Es aquí Ven Ven, 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 ven ¿Qué? ¿Recoger qué? Ah La planta de esta Supongo, ¿no? Entremos Y nada Estoy un poco Medio Raro, ok Porque bueno Este No sé a dónde Acabo de ir, ok Wow Acá tiene toda la pinta De que me van a aparecer Parece que alguien Ha estado cavando por aquí Y no hace mucho Anda con cuidado Oh, shit Se me hace Que van a aparecer Más de esos esqueletos raros, ok No quiero decir yo nada Pero se me hace que sí Ok, acá hay algo Espera, espera, espera Acá hay algo La batalla de Sanctridor Oh, Dios mío ¿Por qué me hacen sufrir Con estas páginas De libros Largos? De todas formas No lo pienso ni leer, ok Pico Acabo de agarrar un pico, ok No sé por qué estoy Ah, claro Porque Porque tengo Un montón de cosas acá Encima, ok Debería tirar algo, ok A ver No sé qué tirar Podría tirar Eh, no sé qué tirar Es que no quiero tirar nada, ok Arco de casa Mazo de hierro Vale, voy a tirar este mazo Porque no me No lo estoy usando para nada, ok Esta hacha también Porque tengo una hacha Más potente De todas formas Y esto es nada más, ok No lo necesito De todas formas Vamos a continuar, ok Oh, shit Oh, Dios mío Cuidado con las lápidas No quiero tener que cargar Contigo a la espalda Hasta Jormasker Puerta Qué cosa Qué Oh No, no, no Ok, ok, ok No, no, no Vale, vale, vale El grito, el grito, el grito ¿Dónde estás? El grito, el grito Necesito el grito De poder No, me van a matar No, me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Necesito No, el listo no Necesito El de restauración Por favor Vale, vale, vale Júrate, júrate, júrate Júrate, júrate, júrate Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Vale, necesito un arma Necesito arma Necesito arma ¿Dónde está? ¿Qué arma? ¿Qué arma? Yo sabía que iban a aparecer más de esos esqueletos, boludo ¿Dónde está? Falta uno Me caí todo, ¿ok? Me voy a aplastar como un bicho Como un bicho, claro ¿Dónde está? A ver si lo ayudo ¿Estás bien? Deberíamos continuar De acuerdo Bueno, bueno, bueno Me voy a llevar todo el oro que tengan encima, ¿ok? Ok Todo el oro me voy a llevar, ¿ok? Boludo, me aparecieron como 50 de esos tipos, ¿ok? Sinceramente no me lo esperé para nada Bueno, me voy a llevar el lingote Esta gema Eh, botas no, gracias Y nada, vamos a continuar Porque no sé a dónde ir, la verdad, ¿ok? Por acá No, por acá no Ah, por acá Perfecto Vámonos O no estoy volviendo Oh, shit Esto no me suena nada bien, ¿ok? Herramienta de balsa Acabo de agarrar Lingote Me imagino Me imagino que para hacer nuevas armas, ¿no? Ok Bajemos Vale ¿Qué es esto? Encantador arcano Encantador arcano Puede encantar Para encantar un objeto Debes conocer un encantamiento Y disponer de una gema de alma Para alimentar los encantamientos Se preparan Se preparan Destruir los objetos Encantado Para destruir Y aprender su encantamiento No Me dio basura esto, ¿ok? A ver Ah, me puedo sentar Así Como todo un rey me siento, ¿ok? Como todo un rey No, mentira Levántate, levántate Eh, what? Ey Esto tiene como Como eso, ¿no? Parece que tiene eso Para una especie de palanca O algo, ¿eh? Eh Buscar dragon Hay un cadáver dentro de eso Una ganzúa Una especie de ganzúa Parece Eh ¿Esto qué es? Palanca Ahí se abre la La otra La otra palanca Polvo de hueso Fíjate el lío en el que te has metido No te preocupes Sujétate Encontraré la forma de desengancharte ¿Qué ha sido eso? Oh No, no, no Activa la palanca No 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 No, se va a morir, ¿no? ¿Qué? What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck ¿Me vas a convertir en hombre lobo? Oh, no Solo el círculo posee la sangre de bestia Demuestra tu honor para formar parte de los compañeros Los ojos sobre la presa No sobre el horizonte Deberíamos seguir Todavía tenemos que preocuparnos de los Drauker Me acaba de dejar sorprendido el tipo este O sea, si puede convertir en hombre lobo Wow Eso fue increíble Ok Yo pensé que este tipo lo iba a dar por muerto ya, ok Vale ¿Qué más? ¿Qué más llevo? Esto Esto no Escudo Contaré de regreso Una cerveza Unas monedas Un chorizo Un chorizo Me llevo Tenía un chorizo en la mano el tipo ese, ok Pluma de algodón Y... No Creo que ahora estoy un poco más pesado, ok Sinceramente me acaba de sorprender un montón el tipo ese, ok La verdad no me lo esperaba, ok Ok, chicos Vale Espera un segundo Mejor hagamos una cosa Lo voy a dejar aquí, ok Chicos Espero que les hayan gustado este capítulo de este Elder Scrubble Skain Sinceramente lo voy a dejar aquí Porque bueno Este Creo que ya llevo bastante tiempo grabando Y nada Este Otro día vamos a continuar Con The Elder Scrubble Skain Y bueno Con este tipo que se convierte en nombre de lobo Y bueno No sé qué más puede hacer, ok Así que nada, chicos Espero que les hayan gustado este capítulo de Skain Yo me despido Nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!